Música Callao por favor, dejadme hablar Rimando desde el micro con la fuerza de un titán En la cancha soy Shakira metrallando con mi lírica Tengo tantas palabras que mi letra son política Tiré la canasta, el número de marcador fue 10 Fue cuando comprendí que mi rima tú no podías coger Lo ves, así es, metré más palabras y limaré lento Cambiaré el acento y lo pondré en la O Y comprenderás, pues siempre rimo en español Esta es la décima y el barco no partió Dominaré más estilos, acabando la última palabra en U Pero no robaré canciones como hizo Ice Cube Machacanera, canasta, con un gran salto de freestyle He de esta maqueta bunda, he de lo que más hay Siempre fue, evidentemente, sabe, para ganar Algunos de mis lupes pertenecen al G-Fan Nunca he sido ni seré, buen perdedor Cuando estoy cabreado utilizo el hardcore Un gran tapón, con lo que alcasí ha gastar Si hay algo que odio yo es fantasmear Esto es lo que hay Todo el mundo lo flipo porque no nos dejáis o más Shite Hip hop a muerte escucháis Horas y horas y no cansáis Voces prodigiosas envidiáis Nunca a este nivel conseguireis ¿Dónde vais? Mi gente me apoya, me la suda los demás Yo sé dónde voy La gente pide freestyle Esto es lo que hay Luce quien se lo da Arriba más style ¿Dónde vais? El estilo original De los pies a la cabeza Pongo las rimas sobre la mesa Como si tu mapa se tratara Para Pringao Chao Que te quedas ahí botao Cuando digo paranoias Mi vida en dar vueltas como una noria Esta es mi historia De los problemas Huyo como de la quema Mi esquema Es mi tema El lema Dale esto Yo soy el que se sale El que vale Vale efecto Boom Tomate esto ¿Quieres que improvise o que salga del ritmo? Porque aquí estoy con mi primo Su primo Acto de timo Mis producciones tienen cojones Como el artista Mi arista Está resplente de ideas Pa' que lo veas Te quedas flipao Cuando en mente hasta arrimao ¿No te digo que me has subestimao? De alo No importa Este kick-off Está echopao Y dos selectos Aunque todos se crean los mejores Aquí como bien supone Pongo mis cojones Con mis dianas Yo le soy destone El que te pone Con vivo sensual Ando ya pa' allá Que pega calor Por favor Tengo ganas de hacer carcor También me gusta hacer R&B ¿Por qué no? Me cago en el radical Me cago en tu dios Que se menea Te quedas más tranquilo Da igual Pronto estarás Esto es en vinilo Da aquí el asilo Como dice el maestro KDS Piboy hasta la muerta Si será mi suerte No intentes moverte Esto es lo que hay Todo el mundo lo flipo Porque no nos dejáis Yo más shy Hip-hop A muerte escucháis Hora y hora Y no cansáis Voces prodigiosas Envidiáis Nunca a este nivel Conseguiréis ¿Dónde vais? Mi gente me apoya Me la suda los demás Yo sé dónde voy Desde tiro libre Prefiero lanzar No tengo defensor Es más fácil encestar Controler el tempo A la hora de votar Diblaré en el último momento Y en tu cara Machacar Una rima del cesto He reboteado Salgo de tu zona Tiro de tres Y ha entrado Tengo un pequeño imán En la mano Cuando estoy votando El pareado Controlando Fácil de decir Pero no de hacer Yo pido tiempo muerto Para beber Si La campana suena Volveré de nuevo a la cancha Con una cesta de rimas buenas Mandaré balones Para los que peor juegan Ahora a ver quién dice Que una de mis letras se cuelan Haré una asistencia Para todos los novatos A las estrellas consagra Intentaré defender un rato Los que entraron sin pagar Entrada en este puto partido Con una buena defensa Dejaré yo en el olvido Así soy yo Sabes A la hora de jugar Aunque Jordan me marque Seguro que voy a enfrentar Con un gran bloqueo Tu cuerpo probó la cancha Sigo aquí arriba Viviendo a mis anchas Tú no has sudado Para llegar alto En esto de las rimas He pisado mucho campo Esto es lo que hay Con el mundo lo flipo Porque no nos dejáis Yo más shy Hijo A muerte escucháis Horas y horas Y no cansáis Voces prodigiosas Envidiáis Nunca hasta el nivel Conseguiréis Mi gente me apoya Me la suda a los demás Yo sé dónde voy